La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Tengo el agrado de tener en el estudio de tierra, techo y trabajo a el plantel completo de la nueva escuela primaria, medalla milagrosa. Fuerte el aplauso para ustedes, para todas. Julia, ¿vos estuviste armando este plantel? Más o menos, Katy, más que nada. Pero te vi mucho de acá, estuviste todo el año pasado acá viniendo. Sí, estuve viniendo. No, usmeando, a donde venía, no vaya a ser cosa. Claro, no vaya a ser. ¿Y deseo? Poder armar una escuela que no sea, como se entiende que es una escuela tradicional, una escuela más de brazos abiertos, en la que los pies circulen, sientan que es su espacio y estar a la altura de eso. No, y mi miedo es no estar a la altura de eso, y armar una escuela que repita un modelo que escuche a los pies. ¿Tu nombre? Mi nombre es Camila Aguilera, tengo 28 años y vengo de Tapiales. Llegué por una conocida, me comentó el proyecto y la verdad... ¿Qué te dijo el proyecto de la conocida? Me comentó todo como era San José, era una comunidad muy grande, que ayudaba a muchos, la idea era, bueno, ser maestra, también contener a los chicos, y nada, la verdad que me re gustó, porque es importante no solamente transmitirle conocimientos a los chicos, sino también estar con ellos, y la verdad que eso es muy lindo, y hay instituciones que lamentablemente eso no lo hacen. Bueno, yo me llamo Anoelia, vengo de acá cerquita del barrio San Alberto, bueno, muy contenta, con mucho entusiasmo, nuevo desafío, ya estoy en Papá Francisco también, desde el año pasado. Ah, claro, vengo de Papá Francisco también. Yo soy Ailín Silveiro, soy profe inglés, ya soy medio figurita repetida acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por dónde ando diste? Empecé con el SECU, con la inauguración del SECU, después me convocaron en Papá Francisco, y ahora feliz de mi tercera inauguración con medalla. Hola. ¿A vos te tengo cara conocida? Sí, nos cruzamos, porque yo trabajo acá a la SECU. Ah, ahí está. Y vinimos el año pasado, que estábamos en ese momento de pandemia, también con Ailín, con los profes de música, hicimos unas chacareras, acá. Sí, señor. El audio cuento. No te ubicaba todavía en la especialización, pero sabía que eras del proyecto. Soy profe de teatro. De teatro, claro. Profe de teatro, de la secundaria, de Papá Francisco, y ahora de medalla. ¿Por qué tienen que estudiar teatro? ¿Por qué le dan teatro en la escuela? El teatro en la escuela, la importancia que tiene, ante todo, es que reúne todas las artes. Porque en teatro tenés plástica, trabajás, digamos, desde lo visual todo el tiempo, en el vestuario, en el maquillaje, en la construcción de todos esos elementos escénicos, ideas plasmadas en papel y plasmadas en relieve también. Eso por un lado. Por otro lado, laburás música, el dispositivo sonoro, laburás el lenguaje. Y ante todo, la importancia en la escuela es la expresión. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, Belén? Muy bien, muy bien. Mi nombre es Belén, soy matancera. Hace 14 años que estoy en el hogar. Vengo de la familia grande, del hogar de Cristo. ¡Ah, la pelota! Arranqué. Soy seño, pero estuve muy poco en la escuela, institución. ¿Cuántos años en el hogar de Cristo? 14 años en hogares. Claro, sí, sí. Y hace 7 en el hogar de Cristo. Hace 7 años en hogares. En el hogar de Cristo en particular. ¿En dónde arrancaste? ¿En qué lugar? Empecé en hogares de Don Bosco, en Constitución, con los chicos de la bolsita, de la estación. Y de ahí fui pasando por varios lugares, convivenciales, no convivenciales. Siempre con niños o mamás en situación de consumo. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.